Un nuevo helipuerto para Don Torcuato, realmente al calor del crecimiento que tiene Tigre, emprendimientos como este acompañan ese crecimiento, la posibilidad de tener conectividad ágil, segura, rápida. Un convenio que hemos firmado con este emprendimiento vinculado a las cuestiones de salud, en donde el municipio va a tener horas de vuelo para poder acudir en cualquier necesidad que tenga que ver con cuestiones de riesgo en el municipio, nos hacen trabajar mancomunadamente y también generando los mecanismos para que emprendimientos como estos puedan situarse acá, dado que el crecimiento de Tigre hizo necesario que este helipuerto sea una realidad. O sea, el aumento de la infraestructura, el crecimiento de la población y de las viviendas en Tigre, y de la industria también, hacen necesario este tipo de establecimientos. Le agradezco mucho al municipio de Tigre por la rápida gestión con las habilitaciones, la predisposición que han tenido para con nosotros y para el crecimiento del municipio con emprendimientos de este tipo que le hacen muy bien. Hoy los helicópteros no solo son de divertimento, sino que se utilizan en muchas misiones de seguridad y de salud y es una herramienta fundamental para el rápido traslado de pacientes.